que dejó herido al chofer. Han baleado a Julio del 02, que está muy delante de ocho balazos. Miren, peritos de criminalística han detallado cuántos casquillos de bala encontraron en el vehículo. En realidad son impactos de bala y lo que podemos observar, hay seis impactos de bala marcados aquí en la unidad, pero no han encontrado seis casquillos, sino ocho casquillos de bala, porque los otros dos terminaron impactando en esta parte de la unidad, prácticamente en la ventana del vehículo. El ataque ha sido directamente contra el conductor de esta empresa de transportes, Nueva América. Y lo que han comentado los testigos, porque este vehículo estaba lleno de pasajeros, es que el conductor se tuvo que tirar al piso para salvarse la vida. La información que estamos manejando a esta hora de la madrugada es que el conductor que ha sido identificado como Julio Ferroñán, pues tiene roces de bala en el brazo y en el pecho. Él ha sido trasladado hacia el hospital María Auxiliadoras. Él está estable, sin embargo, el susto que tiene por este ataque, lo que han visto algunos testigos es que estos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta. El bus se detuvo a unos pasos de aquí, es decir, en esta esquina, para dejar pasajeros. Y cuando ya estaba ya avanzando el vehículo para dirigirse hacia su paradero, que está a cinco minutos de este lugar, pues estos delincuentes se acercaron por la ventana del vehículo y dispararon ocho veces contra el conductor. Aparentemente estaríamos hablando de otra empresa de transportes que está siendo víctima de extorsión. No sabemos desde cuándo ellos están siendo amenazados, pero este ataque ya algunos han manifestado que efectivamente es por extorsión. Bueno, y no fue el único, porque un bus repleto también de pasajeros fue atacado.